Música Nos vamos directamente con este pedazo jet privado al circuito Agradecer al equipo Kubel Racing por haberme dado esta oportunidad y vamos para allá Menudo bichito Van a pasar unas 5 horas más o menos y nos vemos en pista Hola Martín, ¿cómo estás? Todo bien Por fin volvimos a las carreras, esta vez juntos La otra vez estuviste vos solo en Virginia Correcto En la siguiente estuve yo solo en Road America Y ahora justamente en Laguna Seca en California los dos Correcto Bueno, ¿dónde estamos acá? Tenemos un set Tenemos un set de Prestige, la gente de Lamborghini y Wayne Teller Racing Lo personal justamente para grabar nuestro show acá Si Nos encontramos en la zona un poco norte de California, al sur de San Francisco, se llama Monterrey California Un clima seco, árido, muy lindo Calor Calor, mucho calor Allí hace un calor espantoso Hoy por suerte no hace tanto calor, estamos mucho mejor hoy Por este fin de semana trajimos a un corredor de España Un amigo nuestro de Galange TV justamente Un chico tiene una carrera muy impresionante Que ha corrido como tester del equipo WIM de Fórmula 1 y corrió en el equipo de España de Fórmula 1 Se llama Danny Close Y Danny Close la verdad que vino acá para ayudar a nuestro equipo a correr en el Abel Racing Este fin de semana hicieron muy buenos tiempos en las pruebas Hay que recordar que este circuito es muy complicado Con muchas subidas, bajadas, muchas curvas, ciegas Y en algunos lugares el sector de la pista es muy resbaladizo Pierde adherencia porque hay mucho polvo en el ambiente Entonces eso crea una película sobre el asfalto que lo hace poco abrasivo Y porque no hay mucho césped aquí, hay mucha tierra, arena Y con los vientos se mete el polvo, digamos la arena del piso El circuito ya tiene poca herencia Y con una temperatura del circuito de sobre 57 grados O 137 F Los neumáticos duran 3 o 4 vueltas Y después se ponen muy patinosos y hay que bajar la presión Pero todos los corredores están en la misma situación Y ahí se les destaca los corredores buenos y los no tan buenos Bueno Martín, pero nosotros decidimos en esta carrera Hacía mucho calor, dijimos no vamos a estar dando al sol Ya es tiempo que alguien nos ayude Entonces no solamente lo trajimos a Dani Gios para que se suba el auto y lo ayude a William Sino también lo trajimos para que nos ayude un poquito a nosotros Y con la compañía de una señorita también Correcto, una amiga nuestra también del equipo de Hubbell Racing que ha trabajado con nosotros antes en Italia, en Malalunga También ella vino con nosotros a la 24 de las notas de color para Garage TV Marina de España, Marina Catalán Expósito Justamente ella ahora va a presentar con nosotros este viaje con Dani Claus y Marina Por California con el Canal Civil y la Conquista Y aprovechamos que ella nos va a ayudar para que nos muestre un poquito lo que es el circuito Lo que son las carreras, lo que son los autos Va a hablar un poco con los pilotos también Correcto, va a hablar con los autopilotos Con las chicas de Habbo Y obviamente con las chicas de Hubbell Bueno, nosotros vamos a tratar de mostrarles en este programa, al menos, algo de lo que pasa aquí en Laguna Seca Obviamente California es un lugar precioso El año pasado tu me vasca, que se ha pasado bien Si, estaba un poquito más fresco el año pasado Correcto Lo nuestro en la parte deportiva termina el domingo Correcto Pero nosotros seguimos viaje La aventura Conquista arranca el lunes Claro, nos estamos yendo para el lado de Los Ángeles Con varias sorpresas Vamos a tener varios invitados, varias notas Que seguramente en los próximos programas vamos a ir mostrando Perfecto Ahora lo dejamos que trabaje en ello Y nosotros vamos a ver un poco como está pasando la carrera Perfecto Hola amigos de La Conquista TV ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el circuito de Laguna Seca en Monterrey, California Uno de los circuitos más intensos y que más demandan al piloto Porque es un circuito con poca adherencia Y bueno, pues estos coches, los Lamborghini Super Trofeo con el que estamos compitiendo este fin de semana Son coches bastante, con mucha potencia, bastante tricky Y la verdad que bueno, estoy muy ilusionado de estar aquí De venir, de poder compartir esto con vosotros Y de que tengamos un momento pues para enseñaros lo que es el equipo, mi coche Y de que sigáis aquí todo lo que va a ser la carrera el fin de semana y el campeonato Sí, este es un Lamborghini Huracán Evo Y estamos corriendo en la Lamborghini Super Trofeo Que es una categoría que solamente corre Lamborghini Una categoría monomarca Aquí corro con un compañero de equipo que es William Howell Que bueno, aparte de todo esto es el propietario del equipo Compartimos y lo que hacemos son relevos de 20 minutos uno, 20 minutos el otro Y así bueno, hacemos una carrera, empieza un piloto y en la otra carrera empieza el otro El viernes se hace la parte de free practice y clasificación Sábado carrera 1, domingo carrera 2 Cada una de las carreras tiene una duración de 50 minutos En la que nos repartimos entre los dos pilotos una parte y otra Bueno, aquí es una categoría donde los pilotos al estar tan igualados a nivel de coche Hay mucha competitividad, son bastante agresivos Hay coches pro, hay coches pro-AM, hay coches AM Y después, pues bueno, nos meten a todos juntos y competimos, ¿no? Entonces, yo y William estamos en la parte de pro-AM Y competimos contra otros cuatro equipos o otros cuatro coches Que, pues vamos allí bastante rápido todos, la verdad El nivel que hay aquí respecto europeos o americanos es muy similar Muchos de los pilotos europeos están aquí en ambas categorías Y, obviamente, compartimos junto a los americanos Así que bueno, estamos todos muy repartidos Siempre hay gente que destaca de todos los países Chicos, hace un calor de muerte Pero no me quería ir de aquí sin que vierais una parte súper importante de este circuito Laguna Seca es un circuito muy conocido en todo el mundo, es muy famoso Pero esta parte en concreto es como la que más popularidad tiene Para que sepáis, bueno, estamos en el Course Crew Que os traduzco, es como el sacacorchos Y, bueno, la curva que tienen que bajar los coches a una velocidad altísima Es como un desnivel, como si bajaras de un tercer piso hasta abajo O sea, imagínate la sensación de velocidad Desde este lugar privilegiado de Laguna Seca vamos a hacer una pausa Os invitamos a que no os vayáis Porque en el siguiente bloque vamos a estar con William Hubble y Danny Closs Aquí, en el Lamborghini Super Trofeo Así que, no os vayáis a estar con nosotros ¡Gracias! 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 bueno y ahora acabamos de llegar al circuito estamos aquí en monterrey california en el circuito de laguna seca es parecido dijéramos todo esto todo el paddock a lo que es europa pero sí que tiene un aire muy distinto y este este es mi equipo pablo dentro la estructura de wayne taylor este es mi coche el cromado y negro el lamborghini huracán ivo y corremos en las súper trofeo fijaros lo impresionante que es se diferencia bastante de un coche de serie aunque a nivel de conducción bueno para circuito es es bastante tricky el coche pues fijaros como está mucho más marcado todo es en fibra de carbono si tocáis todo es en fibra la refrigeración que que tiene nosotros llevamos el número 69 como podéis verlo como podéis verlo aquí y lo que decimos no los neumáticos son neumáticos slick la parte interior está adaptada todo el coche está vacío aquí tenéis a mis mecánicos todo el coche embarrado vacío con alcántara por allí ahora vamos a otro lado a ver el volante refrigeración la batería etcétera el tanque de gasolina lo tenemos aquí aquí detrás y aquí tenéis mi nombre y el de william pablo desde aquí es donde se pone la gasolina vale se aprieta bueno tiene el artilógico donde se aprieta y entra a presión todo se quita súper rápido es decir el coche puede estar desmontado en cuestión de minutos más que nada por el tema de si se rompe la velocidad si te das un toque que todo sea mucho más rápido carga aerodinámica full un gran alerón trasero que vemos aquí aquí detrás y después también obviamente el difusor con los escapes que los podéis ver todos desde desde aquí es increíble de carbono bandera americana bueno y esta es la posición de conducción esto es lo que veréis desde la desde la cámara on board el volante también en fibra carbono donde tiene todas las opciones consola central y el dash que lo tenéis aquí delante tres pedales en un lamborghini manual secuencial pero con embrague y ahora mismo lo que vamos a hacer es una vuelta al circuito para que veáis dónde voy a correr este fin de semana con el lamborghini super trofeo y 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 ¡Gracias! Para las familias es un circuito muy cómodo porque tenemos vegetación, tenemos mucho desnivel para poder disfrutar la carrera casi desde cualquier parte del circuito, podéis venir con vuestros niños, hay un montón de zonas de sombra, merenderos, áreas para comprar bebida, acceso para andar, hay camping, barbacoa, hay de todo. No es tan fácil para los pilotos porque Laguna Seca es un circuito un poquito complicado, con bastantes curvas y bastantes niveles, como os he contado ya. Y como antes de cada carrera, venimos a dar la vuelta al circuito con mis compis, aquí tenemos otros pilotos pro de Lambo, tenemos aquí a William, un campeón, William Hubble, que gracias a él estamos aquí y compartimos el coche. Ya sabéis que en estas carreras se comparte el coche con otro piloto, él es piloto amateur y en este caso yo soy el piloto más pro. Delante tenemos otra parte del equipo que están con otro coche y esta es la recta principal de Laguna Seca, circuito en el cual vamos a competir este fin de semana y ahora os voy a enseñar un poquito cuatro curvas. No os abre mucho porque quiero enseñaros más todo el fin de semana, pero esto es para que lo disfrutéis. Esta es la primera curva, bueno, es considerada la curva dos, porque ahí esa es la primera y es una curva bastante técnica porque hay varias maneras de tomarla. Es un downhill, es decir, en bajada y tienes que tomar dos vértices, ¿vale? Cortar la curva y ir para adentro para no perder el menor tiempo posible. Estamos ahora discutiendo si esta curva se pasa o se frena en un punto u otro y al final lo que hemos dicho es, cuando ves a Dios, frenas. Y fijaros aquí como subes de arriba, yo no sé si. Y el famoso corkscrew o también llamado chacacorchos. Aquí, ahora lo veréis, pero es igual a tres pisos de altura desde que estamos aquí en el punto más alto hasta que bajamos bajo del todo. Desde aquí aún no se ve lo que viene detrás. ¿Cómo venimos por aquí andando? Y enseguida baja hasta abajo. Mirad esta parte, parece desde aquí que vayas a saltar. Mira, mira, mirad el Porsche. Cómo baja, fijaros. Si estás aquí abajo, mira cómo se ve la pendiente. Increíble. Si pasas toda esta parte recto, te metes un leñazo. Bueno, y hasta aquí la vuelta de hoy. Vamos a ver qué tal es desde dentro un coche. Bueno, pues nos hemos querido colar aquí en la intimidad del equipo y podéis ver cómo están poniendo a punto los coches para salir a pista. Y hay algo que no me termina de cuadrar porque están entrevistando a Dani y no a mí, que soy la que entiendo de coches. Perdona, esto voy a aclararlo. Vení a ver qué pasa por aquí porque creo que la que tengo que estar con el micro soy yo y tú con el auto. Ya lo robamos, es nuestro, es nuestro, olvídate de él. Me parece muy mal. No, ¿por qué? Aquí tengo que entrevistar yo. No seas tan posesiva. Oye. No es posible. Me parece fatal. Aquí me contratan para entrevistar a mí, no a ti y tú para conducir. Es verdad. Vuelve a tu posición. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Sí? Cuéntanos Dani, ¿cómo te sientes por aquí por Laguna Seca? Pues bien, la verdad que es mi primera vez compitiendo en este circuito, compitiendo con este coche. Y la verdad que me siento muy cómodo. El equipo me ha arropado muy bien y me siento muy feliz de estar aquí. ¿Cómo han ido hoy las pruebas? Bien, contento. Esta mañana lo hemos hecho muy bien. Estábamos a menos de medio segundo teniendo tráfico, entonces eso es muy bueno. Y ya te digo, adaptándome al coche lo más rápido que puedo para intentar dar un buen resultado al equipo. Ricardo, cuéntanos qué estabas haciendo, por qué estabas entrevistando a Dani Klos. Cuéntanos un poco de ti. Estamos entrevistando a Dani para nosotros en INSA, es un placer tenerlo. Sabes que Dani no solamente es una gran figura de la televisión en España, sino también tiene un historial grandísimo en lo que es automovilismo. Corrió en Fórmula 1 inclusive y ahora estamos muy contentos que está participando en el equipo de Hubble Racing para Prestige. Y está en un Lamborghini Super Trofeo, así que es muy inusual tenerlo acá y no podíamos dejar pasar esa oportunidad. Y cuéntanos, ¿cuál es tu rol en INSA? ¿Qué haces? Yo soy embajador de INSA en Latinoamérica y también soy productor de televisión para INSA. Tenemos las carreras tanto de webteco de Michelin en directo y en diferido en español y hacemos una revista informativa semanal que sale por Claro Sports, sale por Garaje TV, en Trabag TV, en todo Latinoamérica. Entonces, como hablamos de todas las diferentes series, INSA siendo una sancionadora de 7 series, tiene mucho material. Invitamos a todos los teleaudiencias de que vean nuestro contenido por Garaje TV y por La Conquista. Y aquí están siempre bienvenidos en el Parac. Podemos tenerlos en un carro como un Lamborghini, podemos darles vueltas por los garajes, conocer a los pilotos y mucho más. Así que aquí tienen su casa. Gracias. Uno de los hechos característicos que tiene este equipo son las Hubble Bubbles, que las vais a ver a continuación, que hacen que, obviamente, estemos mucho más activos, mucho más animados y dan muy buen ambiente a todo lo que es el equipo y a lo que es el campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contadme cómo ha ido la carrera, contadme la experiencia. Muy bien, Dani, estaba muy fuerte, estaba primero en la carrera, sobre todo, por un ratito, hasta el driver change, y nosotros terminamos segundo en categoría. Enhorabuena, ¿y tú? ¿Qué me cuentas, Dani? ¿Cómo te has sentido aquí? Bien, bien, contento, primera experiencia aquí en los Estados Unidos con William, y la verdad que muy bien, hacemos un equipo fuerte, consistente, William está haciendo un trabajo espectacular, yo he salido a mirar, a ver qué tal iba todo, los otros pilotos al principio son muy agresivos en las primeras vueltas, pero bueno, después hemos salido a controlar el terreno, a ver que el coche estuviera bien, y a llevar el coche a casa, que es lo más importante. Cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora que estás corriendo en un monomarca? Tú que tienes una trayectoria muy amplia en otro tipo de competiciones y en el DP. Sí, estuve corriendo la Corvette Prototipo con un club pequeño en Florida, FARA, y ganamos cinco campeonatos ahí, y ahora estamos corriendo con IMSA, que es lo más grande de Estados Unidos, de autos de carrera deportivo. Deportivo, el final que viene, volvemos acá, con IMSA, con el Lamborghini Subtrefeo, y voy a seguir corriendo el Prototipo con HSR, que son carreras de autos históricos, y voy a correr otro auto con FARA. Sí, vamos a Jerez ahora, a Jerez, España, y yo no conozco la pista. Voy con mi copiloto normal, Eric Curran, dos veces campeón del Prototipo, de IMSA. Y recién lo conozco de Eric Curran, pero me cae muy bien, es muy profesional, es muy rápido, y lo contraté para ser nuestro coach en Jerez, porque él conoce Jerez como nosotros, como nosotros somos Homestead. Así que él nos va a instruir en Jerez para ganar la carrera. Pues nos vemos en España otra vez. Sí, en España nos volvemos a ver para la última carrera del campeonato, así que bueno, home track, la carrera de casa, donde vamos a disfrutar, donde vamos a atraer a todo el equipo, y seguro que hacemos un buen trabajo con William. Un saludo para todos. Bueno, Martín, se pasó rapidísimo, como la carrera, como este programa, creo que nos hace falta más tiempo para mostrar las cosas. ¿A vos qué te pareció? Pasó muy bien acá la carrera, muy interesante, mucho movimiento entre corredores, con muy buenos resultados de nuestra parte del equipo de Hubbell Racing, y también vimos la carrera de IMSA. Yo quiero decir una cosa, el próximo invitado, para nuestros fans jóvenes, quiero invitar a Tommy Lothar, para la prueba de autos, que me hace en castellano e inglés, y aparte es un pibe que se sabe todos los autos, ojo, eh. Me estaba enseñando bastante. A otra clase. La verdad que sí. ¿Cómo seguimos? Nos vamos, nos vamos para Los Ángeles. Vamos, Los Ángeles, chao, vamos, chao chicos. Chao, chao. Chicos, terminamos la carrera de aquí, en alguna seca con Danny Klos y Marina, ya el trabajo te ha hecho, y ahora aquí empieza la aventura con, ahora empieza la aventura con la conquista, el garaje de televisión, Ruta California. Vamos Parme de le par diálogo, vamos Parme de Klos y Salao, despegueño residente de Los Ángeles, Burton le pariado con un salt y también, la asumgo,aveño, presión y otro lugar a los sabotados con todos los autos y saludados. Vamos Parme de los protectiones viajamos這樣, m Sempre. Vamos Parme de la TV y la jugada. Vamos Parme, piano. Vamos Parme de la TV Allotar, a todos los ángeles. Accompte esta jornada, sí, más que están construyendo lasي Un poquito después para mí. Es un poco que parece muy mono, está genauísimo, así que estamos empezando a bitterar, y hablamos la DE ATT çıkalla.